Fíjate bien Guillermo Ponéselo bien o ponéselo del otro lado del micrófono No se lo dejé tan alto que no ves que no Ahí está bien Dame un poquito de güiro entonces A ver ¿Qué canal lo tenés? Guillermo es el güiro 16 Tirá un poquito más de güiro Listo, gracias Vamos con las voces ¿Se nota cuando no hay interés? Hola, sí ¿Estamos? Hola, sí ¿Abre la otra voz? Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Está bien? ¿Sí? Vamos Vamos, chicos Tírame el bombón un poquito Listo El bombo va apoyando un poquito el bajo nomás No muy fuerte, ¿sabés? No, no tan alto No tan alto Están todos lados Son como el chimichurri, están todos basados Vamos 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 ¡Vamos! Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Tú será que no quieres que no dejes y que sigues enamorada? En tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme es el que mueres por dentro ¿Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme? Que todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba malo Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso yo no miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato Y eso es así ¿Y adónde iré ese amor? Todita esta pasión me pregunto tal instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte Llega a sentir amor Llega a sentir amor No importa esta pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí No extrañarás mañana Muy buenas noches, mitos Bueno, antes que nada le queremos agradecer a Cris Por la invitación, no sé por dónde está Muchas gracias Cris La verdad que cuando los invitaron a un pub O lichipub Así roquero La verdad que nos gustó la idea porque Tenemos bastante gente roquera en la banda Y bueno Nada, una boludel pero sumo Bueno, vamos a seguir Nosotros somos la nueva aventura Grupo Aventura legendario del 2001 Bueno, para los que alguna vez escucharon alguna bachata de Romeo Santos Hoy van a escuchar varias Las legendarias, las clásicas Como por ejemplo Amor de madre Vamos Y 13 de diciembre del año 80 a las 3, 24 Nací un niño blanco con ojos azules, cabello castañón La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo al fin sufre de emoción Lloraba inquietamente La enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Y pues el padre con solo seis meses Y aquel embarazo nos abandonó No dejó ni motivos ni huellas Y una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvida ese día Que aquel hombre ingrató Le falló Le falló Que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses La plata que entra no alcanza a pagar Decisiones como aquella madre La prostitución la llamó a progresar Y el niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Nada más Y van pasando los años Si el niño es el niño lindo de un mami Vive como un rey Nada se le negó Nada se le negó Si en todo se consintió Creído y presumido El joven se ha vuelto Y se cree el mejor Por el sudor de su madre Por el sudor de su madre Tiene el carro del año Que se de armar y no más Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos de su personalidad Y cuando llegues a grande Yo quiero que seas abogado Un gran militar Y no te olvides que no tienes padre La novia que digas Se tiene que amar Y si tu padre Tu madre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esa historia de una madre social Que en día con su hijo Cometía un error No lo consejo Si no sus sentimientos O te vendo su cuerpo Por su hijo Amor de madre Su amor infinito Es el bruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Si se pone buqueros No todo el tiempo Bueno Síguelo Y en la guitarra El Charly Arriola Hoy vuelvo a ser por tus ojos Sobre mi pasado Y esconderlo de repentina Verde que Eres un infierno Donde corre brisa fresca Y esa tentación Te dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar Tus sentimientos Y hoy soy el licor Que se escapó de una botella Y tras de ti canto Nomás de tus silencios Para decirte Que se me ahoga la vida Si tú Tienes otro amor Y no vas a volver A un amor Que se me ahoga mi piel Entonces si puedes Volver junto a mí Y yo quiero Descobrir a ti Y llegar al cielo Con esa pasión Yo pensé que había Su vida ayer Yo también pensaba Pero ya me ves Te quiero igual Lo más que ayer Y yo también Te llego igual que ayer Te quiero igual Lo más que ayer Y yo también Te quiero igual Lo más que ayer Y yo quisiera Haberme de ti Y llegar al cielo Con esa pasión Yo pensé que había Su vida ayer Y yo también pensaba Pero ya me ves Ya me ves Un coraje Que estábamos muy locos Vinimos a tocar a Pintos Oh, oh, oh Ra Chacuzón 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 Black Chacuzón Chacuzón Y Riva Váganos mi amigo El Rodri Ja, ja Chacuzón Todavía siento el sabor de estos besos de mi amor Todavía siento su mano acariciándome tan bien Y yo no quiero seguir así Besando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de que me acarguen a ti Hay días que me levantan contigo en la cabeza Y nos llamo yo a tu nombre Y yo no quiero seguir así Besando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tuyos Besando con nosotros y amándonos Que tontos, que locos, somos tuyos Besando con nosotros y amándonos Eso Rico mi amor Báilalo 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 Y yo no quiero seguir así Besando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de que me acarguen a ti Hay días que me levantan contigo en la cabeza Y nos llamo yo a tu nombre Y yo no quiero seguir así Besando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tuyos Besando con nosotros y amándonos Que tontos, que locos, somos tuyos Besando con nosotros y amándonos Que tontos, que locos, somos tuyos Besando con nosotros y amándonos Que tontos, que locos, somos tuyos Besando con nosotros y amándonos Que tontos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias por los aplausos Esto es lo que a nosotros nos alimenta un poquito el alma Bueno, vamos a seguir con éxitos Con temas como Amor de Madre que ya lo hicimos Dicen que hicimos Dos Locos Otro éxito de La Bachata Son éxitos que fueron furor 2001 En todo lo que es una movida tropical Gracias Fuerte un aplauso Queremos que todo Queremos que todo el lugar Le dé un fuerte aplauso a Cris Castro Él es periodista del CN23 Vino a hacernos una nota Hacernos el aguante Fuerte un aplauso para él, por favor Bueno Seguimos con la bachata Con la buena bachata Ahora vamos a hacer un tema Que seguramente lo han escuchado Por más que uno sea ropiero Como yo, como Teo También escuchamos otros estilos de música Nos gusta toda la música No hay que cerrarse en un estilo Por lo menos nosotros que somos músicos O tratamos de hacerlo Vamos a hacer un tema que lo habrán escuchado En muchas versiones Bachata Cumbia Vallenato Muchas El tema se llama La hoja blanco Y dice De esta manera La hoja blanco La hoja blanco Fue imposible sacarte un recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Ahí yo supe que las desmedidas son más tristes Cuando me imaginé que me haces llevar en tu viajes Aquellas sesiones que de mí nos curamos Todos tus sentimientos nos guardas en tu equipaje Quisiste consolarme a mi Cristo y yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe que algún día regresabas No sabía de un recuerdo que me gustaría ser el día Y llorando de las palabras no les pudiera decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mira, dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Y hasta la luna sabe que me amasé Y hasta la luna sabe que aún me amas Vuela, 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 vuela por otro rumbo Ven sueña, sueña y el mundo soy yo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Ven álvar conmigo Ven álvar! Ven álvar! Música Chirimiqui Sacudero Ritmo que voy Chirimiqui Chiriqui El Chirim El Chirim No sabes cómo me duele saber que de mí tú ya no quieres nada No sabes, no te imaginas cómo duele veré que tú ya no me amas Aunque tú me ves tranquila, por dentro me sangra el alma Es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes, no te imaginas, esperaba ansiosa de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tú te ves muy diferente, tu cambio es cruzco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarme, ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya No, que no vuelva a mirarte No he hecho, quiero imaginarme que me quieres de verdad Ay amor, no sabes cómo me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira cómo duele el corazón En la guitarra Cristian, Arriola, fuerte los aplausos El Charly Lo bautizamos en Bolivia, lo bautizamos Charly ¿No? En el bajo Tebo En el teclado En el teclado Hernán En el bongo Facu El agüera El señor El señor Y en la voz Fuerte los aplausos Para la más dulce Para la que se arregló el pelo Para la que se maquilló hoy Para venir a mitos No sabes, no te imaginas Esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprendo y me veré que cuando pasa el tiempo Las personas cambian Tú te ves muy diferente Tú cambias cruzco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor Si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Un beso ya ¿Dónde no vuelva a mirarte? Por eso quiero imaginarme Que me quieres desayunar Ay amor Tú sabes Tú sabes cómo me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira cómo duele el corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un abrazo bien arriba Bueno Tenemos que seguir cumpliendo con otras obligaciones Arrancamos la noche acá Pero bueno, tenemos que cumplir con otra gente Así que bueno, vamos a ver si Si hay alguna parejita que se anima a bailar bachata A mí una por acá hace un ratito Vamos a hacer un tema muy conocido No lo perdona Dios Otro éxito De las bachatas de 2001 Y dice de esta manera Es lo que has cometido No lo justifica Dios Le has quitado la vida A un niño sin brazo Quizás podría ser un pelotero Un bachatero O algo más Y no lo sabrás Porque la vida tú le has quitado ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor Un problema es entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño? De nuestra mala relación Y dices que la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que no quieres ser amante Ni de lo que es un error Por eso Por eso Y por tener Que esas excusas No tienes corazones Adiós Adiós Ahora sí Eso que has cometido No lo perdona Dios Eso que has cometido Es pecado ante Dios Eso que has cometido No lo perdona Dios Seguimos con la bachata Ahora Ya después de pasado La mitad del show Vamos a presentar a la voz masculina de la bata Fuerte, fuerte el aplauso Para Brian Buston Fuerte los aplausos para Brian Esta noche le voy a decir a mi mamá Que me aplaudieron fuerte Vamos Esto lo saben todos Vamos a bailar Y ven a mi Dulce amor Ayúdame a cambiar ese destino Y sálvame Por favor Que tengo el corazón partido en dos Dame más Quiero más De esa bendita forma en que me miras Solo tú Solo yo Carices que me roban la razón Amame Amame Acércate y amame Regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo y solo Amame Ahora y siempre Amame Que el mundo se inventó para los dos Que el mundo se inventó para los dos No pierdas la pasión Mi explicación Amame Ahora y siempre Amame Amame Regálame de a poco tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo y solo Amame Continuamos Continuamos Algo más de lo nuevo Vamos Muy bien ahí las parejas bailando Muchísimas gracias por hacernos el aguante Muy bien, muchas gracias Es más lindo, queda más lindo así el lugar Muchísimas gracias Aparte Nos hacen tocar con otras ganas Muchísimas gracias Bueno Seguimos, seguimos Ya casi antes de despedirnos Vamos a hacer un tema duo Mataneda y Brian Nos van a regalar un tema Un tema para que se enamoren Para que después Cuando cierren las puertas del mito Busquen el albergue transitorio más cercano No seas boludo No No, no Bueno Esta noche no Es Semana Santa Bueno, dejenlo por acá, verdad Para la semana entonces Y dice así Vamos Amigo Tengo el corazón El corazón herido La mujer que yo quiero Se me va La estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando por su ausencia No puedo retenerla Amigo Mientras queda una esperanza Tú tienes que luchar Por ese amor Si ella está dueña de tu vida No te des nunca por vencido Me vale todo Y vale todo Si se lucha Por amor Y como puedo hacer Entregalo Si todo se lo di Y intento amor Y no es posible Que se pueda querer más Pensando así la perderás Y si ella se va La habrás perdido Y solo quedará Lo que has perdido Y tu consejo No me aleja De dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Será Será que habrá encontrado Otro querer Ya no es la misma Su indiferencia La siento por las noches Rechaza su presencia Amigo ¿Cómo será que has descuidado? La forma de buscarla en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu año amiga Y estás pagando Un alto precio Por tu error ¿Y cómo puedo ser Entregador Si todo se lo di Y intento amor Y no es posible Que se pueda querer más Pensando así la perderás Y si ella se va La habrás perdido Y solo quedará Lo que has vivido Y tu consejo No me aleja Del dolor Son cosas del amor De amor Y cómo puedo ser Entregador Si todo se lo di Y intento amor Y no es posible Que se pueda querer más Pensando así la perderás Y si ella se va La habrás perdido Y solo quedará Lo que has vivido Y tu consejo Y tu consejo No me aleja Del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mito Bueno Nos tenemos que ir De verdad a ver así El último Nos vamos a ir Antes que nada Agradeciendo a la Cris Muchas gracias Cris Por invitarnos A Cris Castro Que estaba por ahí También por haber venido A toda la gente familiar Amigos A todos los que están arriba También Gracias por los aplausos Bueno Nos vamos a ir Con un clásico clásico De la bachata El tema se llama Obsesión 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 Bueno Nos pueden buscar En Facebook Les comentan Para para un poquito Hernán Hernán que estoy hablando No seamos muy educados Les contamos que estamos Recién llegaditos De una gira Muy linda Por Perú Y por Bolivia La semana que viene Es muy probable Que estemos viajando A Misiones También Así que bueno Toda la música nuestra Todos los videos Todos los referidos A la nueva aventura Las pueden buscar En nuestra página oficial La nueva aventura oficial Y bueno Ahí van a ver fotos De Dryan Desnudo De Antonella No saben lo que es El de ella va a tener Más like es mío No saben lo que es ¿Se van a reír? Yo tengo una tuya En Corpino Así que Bueno pero en Corpino Bueno Ahora sí Nos vamos con la sesión Y dice De esta la la Aló Se lo escucha Son las cinco Y la mañana Y yo no he dormido Nada Pensando en tu belleza No como voy a parar El sueño es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Hoy conocí tu novio Pequeño y nuevo hermoso Y sé que él no te quiere Por su maldad Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe cómo hacerte Y cómo lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso me motivas Para yo respetarlo No es amor No es amor Vamos a ayudar la cantana Te dice Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Es tu pensamiento Que te hace hacer cosas Y funciona el corazón Mi pescilla de mil nexos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Cómo lo fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansias Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ella me lo negó Tu hermanito mucho me ayudó Y eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio El celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un paper Y no había conexión Y mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches, por favor No me enganches, por favor No me enganches, por favor Y eso es cuando tu encuentro Lo que tú sientes Es Es la emoción La ilusión Es tu pensamiento Que te hace a tu culpa Que falló en el corazón Y se cita pa' el psiquiatra Pa' ver si me ha ayudado Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Si lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Si eres posible que por una obstación Uno pueda morir Y si tú piensas que soy tonto Primorita, mi loco Pero es que en el amor Soy muy original Y no enamoro como otros Con quiso a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con ojos de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Contarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente y corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no tienes que inventar Nos amor, nos amor Es una obsesión No, 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 no Nos amor, nos amor Es una obsesión No, no, no Nos amor, nos amor Muchísimas gracias Es una obsesión No, no, no Nos amor, nos amor Es una obsesión No, 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 no Nos amor, nos amor Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos en el próximo Que es que Porque ahora toca Nuestros amigos De los sacales Muchas, pero muchas Gracias